Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un día más en mi mundo de Prominence 2, el modpack que tiene más de 380 mods y estoy completamente viciada Ayer me despedí hasta las 6 de la mañana solo jugando y les voy a enseñar todo lo que hice off stream, que no fue mucho Logré construir por fin esto, el Fluid Infuser, que es para crear esto, Coolant Buckets Pero si no se acuerda, quería hacer esta cosa, Speed Enhancer, es como una plaquita, pero necesita justo eso que tengo que hacer con esta cubeta que acabo de enseñarles Y esa madre se la ponemos aquí, en donde dice Upgrade, o sea mejoras, y hace que todo el proceso que quieras hacer en la máquina se haga más rápido Luego también hice esta, off stream, que es un extractor, es muy básica, literalmente lo único que estoy haciendo es meter grava para que me dé flint Entonces ahora tengo mucho flint Ok, mira, tengo más cofres, porque ayer a las 4 de la mañana dije, loco, tengo que organizar mis cofres Y como tenía tanta mierda, no sabía cuántos iba a necesitar para organizar todo Claramente hice de más, porque pues como podrás notar hay muchos cofres vacíos Mira mis cofres Están organizados, wey, ya sé dónde buscar cada cosa que necesito Y aparte, al parecer hay un modpack, el de Create creo que era Con este mod creo que podemos organizar todo de mejor forma todavía O sea, podemos hacer que cada cosa que yo quiera echar se acomode en el cofre que va sin que yo tenga que estar cogiendo uno específicamente Esta mesa, Spellbinding Table Hay que hacer esta, tenemos que crear esta ¿Qué es esto? Polish Diorite A ver mi Diorita Citamos solo 3, un libro y Amethyst Tenemos una mesa No sé de qué pack de mods es No me dio ningún logro hacerla, creo que no Pues puedo expandir esto todavía más, yo creo Aprovechar el fucking martillo, bro Y soy nivel 53, entonces sí me gustaría mejorar esta cosa para poder encantar muchas más cositas Con mis putos nivelotes que traigo Ah, creo que tengo que agrandar todavía más esto Ok, ahora hay que hacer más librerías Ay, tengo más libros acá, no way, bro Y tengo que sacar lápiz lazuli Ok, yo creo que lo que podríamos hacer es empezar el día con minar un poco Como sacar minerales y todo primero Y luego ya todo lo demás ¿Se acuerdan que encontramos que hay unos grifos que sí son animales que puedes montar? Quiero encontrar un grifo para tener un pajarito Una mascota que vuele Ah, y quería hacer muchas mochilas Yo creo que estaría go tener el inventario lleno de mochilas Me salió un esqueleto el otro Ayer en la noche que estaba jugando upstream Me salió un esqueleto como el triple de grande Y como más mamado que los otros esqueletos Fue interesante Tenemos... Mira, voy a soltar todo esto porque al chile... Ok, tenemos bastante Ahora, hay que craftear la máquina que se supone que va a hacer que cada tronco nos dé más planks ¿Por qué? Porque aparte de que la madera siempre sirve para muchas cosas Tenemos un generador de energía que usa biomasa Y la madera, las planks, se pueden convertir en biomasa Entonces sería como energía infinita Ah, ok, las silver plates no las he hecho Ok, vamos a sacar plates entonces Aquí voy a hacer las de plata Y en el de acá voy a hacer las de bronce Ah, y ven que se está stackeando bien horrible esto Mira cómo se stackea Me dijo Conter que la solución... Tengo que poner abajo de este cofre un hopper Y abajo del hopper los cofres donde van a quedar Ahora sí todo ya bien acomodadito Pero eso también es un trabajo para después Al parecer es un bug que no se stackeen las cosas así Literalmente le echas agua, la pilazuli Y se va a generar aquí un líquido que se llama coolant Y con ese coolant lo agarras en la cubeta Y ya tenemos estas dos Y con esas dos cubetas vamos a poder hacer Unas plaquitas que necesitamos para el upgrade Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver Vamos a hacerla Y nos falta una batería Otras va a tener la puta maldición Voy a ir a una aldea y va a llegar la puta raid No Bueno, no pasa nada No pasa nada Tengo que hacer otro de estos yo creo, eh Voy a tener que hacer otro puto compresor Porque, Dios mío Ok, ya podemos hacerlo, ¿verdad? Sí, sí tenemos que ir a minar Porque como siempre gasto muchos materiales Creo que lo ideal sí es Dedicarle un rato a minar bastantito Para que no se nos acabe nada En lo que se hace eso Déjame ver Necesitamos ahora el lingote de Nicolita ¿También es en el infuser? La puta madre Ahora vamos a ver Qué tal funciona esto ¿Será porque justo este tronco no? No, si es por eso Vete a la verga Ok, no pasa nada A la mierda, me da seis planks Y aparte nos da dos y palos Sí, tiene que ser madera normal No, espera Vamos a hacer el enhancer Ahí está, por fin ¡Yay! Ahora el compresor va a ser más rápido Mira, vamos a probarlo con más de tin ¡Mira! ¡Hola, virga! Mientras tanto aquí seguimos usando Coal y un panel solar Que no carga ni verga Igual estos me gustan usarlo solo en emergencia Prefiero usarlo... Estos me gustan más Ah, ya llevamos 15 Bien Oye, qué buena idea fue hacer el enhancer No mames ¿Ya puedo hacer esto? Ok, ya vamos a poder hacer una batería ¿Es porque no está haciendo nada? ¿Cómo funciona esto, güey? No entiendo No comprendo ¿Qué hace? Esta madre sí está generando su chingadera Pero esta güeya no entiendo ¡Ah! O sea, falta poner algo para que guarde la energía ¿Una batería? A ver, una batería normal Ok, si esta es de otro Industrial Revolution Ok, podemos hacer una de estas ¡Qué grande! ¡Qué grande, bro! ¿Ya se llenó? No mames Entonces ahora esta batería La puedo usar Ya está cargada Ah, podría probar a hacer un drill A ver qué tanta energía usa A ver si le cabe la batería Quiero hacer este drill Mining drill Vamos a hacer un drill A ver qué tal Porque espero que sirva de algo Haber hecho esas baterías de cagada Ok Y ahora mi duda es ¿Cómo abro esto? O sea, ¿cómo le pongo una batería a esto? Dice que tiene cero energía Supongo que no se pone con batería Si lo tengo que meter acá, ¿no? Ah, sí, mira Se carga Ok, ok Se supone que esto es como si fuera un pico de hierro Claro ¿Cuánto se gastó? Es que es un montón O sea, dura más, yo creo, ¿no? ¿A cuál me te peo? Cueva grande Mira, cobre tengo un montón, pero... What the fuck? Hierro está bien Sí necesitamos hierro ¿Por qué? Porque me gasté un montón haciendo todo ahorita Bien, hierro, hierro, hierro Denme hierro Chingada madre Cómo mira su taladro Verás lo animal que es Es que sí vi cómo Pero no sé O sea, cómo se le ponen mejoras al taladro Porque ahorita el mío es como un pico así No es nada O sea, aparte no tiene encantamiento O sea Literalmente es como un pico de diamantes sin nada Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy por él Vamos Por favor, muérete ¿Va a haber un Mimic aquí? No, todos son... Ok, todos son reales Nice Mira, un diamante Bogers Sword on a stick Pues no se ve muy buena Que digamos, güey Voy Blossom Qué miedo No sé qué es eso Está como allá arriba ¿Vamos? Así de chismosos Ok, voy a ir de chismosa a morir ¡Ay! ¡Qué mierda! Es una florecita, güey Pero es como un Pokémon Que se ve que me va a hacer mierda Si me mata ¡Qué hueva! Soy nivel 54, men Espera Si me muero ¿Dónde mierda voy a spawnear? Si no tengo una cama O sea, si me muero Y spawneo donde empecé Eh, qué hueva Vamos a encantar Vamos a ver Qué puedo ponerle ¿Hola? Solo ámame, por favor Me estoy asfixiando Y tú también te estás muriendo ¡Ah, ya me ama! Tengo una mascota ¡No, mames! Este libro Se lo pone... Este para hacer una raid Porque tiene un Breaking 3 Y aparte Bane of Illagers 3 O sea, a los Illagers Los hacemos mierda ¿Qué nivel soy? 40 Bueno, ya Que me mate la mierda esa Un arco para dispararle De lejos a la puta Le voy a poner un encantamiento Para no perder flechas No tengo Infinity como tal Pero tengo alguno que otro Que sirve para arcos Le vamos a poner... Este dice Haces más daño Si estás muy lejos del enemigo Entonces, bien Bueno, confiamos así A la Virgen Ok, listos Vamos a la cueva grande otra vez Ok Es que no sé ni qué esperar De esa cosa Pero va A puro flechazo primero Va No le estoy bajando nada Le estoy haciendo dos de daño Literalmente dos de daño Hola Tal vez hay que pegarle en la... ¿Aquí? ¡Ah! Son espinas ¡Oh! Suena horrible Ok, ¿lista? ¿Cuánta vida tiene? ¡Oh! No, no le estoy bajando nada No le estoy haciendo nada Ay, es que no me deja en paz Digo, obviamente A ver, cuando me le acerqué mucho Me destrozó Pero de lejos Creo que no le hago nada ¿Cuál es la clave? Aparte se regenera, ¿no? Creo que le bajé ahí algo Pero se va a regenerar Ok, está congelada Mientras está congelada No le puedo hacer nada Ah, pero si le pico click derecho Ah, no, ya Mira No se congela, la puta Cambió de fase, güey Sí, sí, sí Tengo que quitar esto, supongo, ¿no? ¡Se curó! ¡La puta! La curaron esas chingaderas, güey ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Estoy muerta Fuck Voy a hacer más manzanas Porque las manzanas son como clutch Ay, Dios ¿Cómo voy a agarrar mis cosas? Espera, ¿me rompió el pantalón ya? ¡Oh! Me hizo mierda la armadura, hermano Ok, según yo ese totem Entonces no es que me haga tanto O sea, no me mata No se usa cuando me mata No puedo tanquear O sea, no le... No, es que ve eso, güey Otra vez estoy a nada de morirme Vete a la verga ¿Cuánto daño le haré con esto? No, no mames No tengo el... No mames No tengo las botas para... ¡No! ¡Qué troll! Pero ¿cómo la... ¿Cómo rompo eso de ahí? Estas cosas la curan, güey Ya no tengo manzanas otra vez ¿Qué pasa si se cura todo? Si me mata y se vuelve a... ¿Por qué eso ahorita? ¡Nah! ¡No, no, no, no! Esos cabrones están mamadísimos, güey No, me van a matar los magos Si no me mata la puta flor Ok ¿Por qué salieron los magos? ¡Qué mierda! O sea, es como que... Es como si me hubieran salido Dos voces diferentes ¿Por qué me estoy peleando Contra una planta Y aparte contra esas mierdas? ¿Por qué me estoy peleando Contra esto? De... Me está... O sea, ya me está haciendo mierda Porque no me puedo poner La armadura ni siquiera Es que primero es romper esta mierda De todo lo que me tardo Me voy a matar Por romper esa pija, güey ¡Ah! ¡Mi casco! ¡No! Ok, por favor Que el drop no caiga en la lava Te lo suplico ¿Qué mierda me dieron? Void Thorn ¿Qué horrible fue eso? ¿Qué mierda es el Void Thorn? O sea, ¿para qué quiero un Void Thorn? ¿De qué me sirve? Es para craftear algo Y esto fue de los putos magos Que me spawnearon a media pelea What the fuck Bueno, tío Tío, chaval Tío, lo logramos Solo me gasté Como tres stacks de oro Para las manzanas Pero lo que quiero saber ahora Es que puedo craftear Con esa madre ¡Ah! Mira, aquí está Podemos craft... Obsidian Heart Hay que matar otra cosa ¡Ah! Mira Puedes hacer una Ender Pearl Como infinita Vamos a tener que minar Papus Tenemos que buscar diamante Bueno Matamos a nuestro primer Void Sin querer queriendo Ándele Unos diamantitos Que me queden la pobreza Por favor Nice Cinco diamantitos De chill ¿Cuántos diamantes llevo? Doce Nah, no De aquí no nos vamos Mínimo Uno o dos stacks A la chingada Me vale madre Cuarenta y un diamantito Eso parece X-Ray Pero te lo juro Que fue el destino O sea, lo rompí Porque quería lo otro No esperé que fuera a haber... Te lo juro que no esperaba Que hubiera diamante ahí abajo Sí, hay una... Hay algo arriba ¿Qué mierda? Es como una mineshaft Pero ¿por qué tiene E-Lagers? Wait, what? Curse of Binding Poison Focus Nah, hombre Siento que es mierda todo Quiero ver si hay algún otro Protection 4 ¡Sí! Gracias, Jesucristo Espera, son muchos cofres Me da miedo que... Sí, ya sabía yo ¿Qué me das? ¿Qué me das, puta? Ah, otra vez Chloe in the Bottle Bueno Infinity Por fin, loco Por fin tengo Infinity Y te da resistencia por... O sea, es como si fuera un tótem Y solo puede pasar Una vez cada 60 segundos Oye, ¿está buenísima esta? Cuando te mueres No mueres Es como muy LOL Nos... ¿Esto es lo que nos faltaba? ¿O vengo de aquí? Ay, ¿de dónde salió este? No, a ver Entonces no Ay, no lo vi ¿De dónde están cayendo? ¿Qué pedo, güey? Me va a perder bien fácil aquí Vaya, vaya Ah, pero puedo hacer una Waystone En cuanto... Si me harto, güey Puedo hacer una Waystone Y ya Espero no perderme Pero si me pierdo Y me rindo Literalmente lo único que va a hacer Es hacer una Waystone A ver, ¿para acá? Nada, tampoco Está rara mi cueva ¿Por qué siento que no hay ni madres? Por favor, dime qué Si quito todas estas telarañas Voy a encontrar algo Aparte de un spawner Mira, si hay spawners Tiene que haber cofres En serio Es que está grande Pero no hay cofres No he encontrado ni un cofre En esta Mineshot Ah, estoy súper cerca de mi casa Mi casa está acá Mira, oye ¿De verdad no salió de picar? O sea, de un grupito De como cuatro bloques de diamantes ¿Cómo me van a salir 59? No entiendo Quiero entender esto Fue un viaje Fue una aventura En la que conseguimos Un montón de mierdas ¿Sabes cuál es la probabilidad Que me aparezca un puto grifo aquí, güey? Nada, nada Literalmente nada, güey Había otro bioma En el que era Bueno, es que no sé Si la probabilidad es la misma No, ese no es un grifo Ese es un Drake ¡Denme un grifo! Algo que sí, pinche, huele No una mierda inútil ¿Para acá que hay Como otro monstruo, tal vez? Me lanzo así a la verga Que chingue su madre Ya me metieron Ok, me voy a lanzar Me vale, verga No veo nada Épico, hermano ¡Wow! Algo me agarró Me agarraron Me están explotando ¿Qué me está explotando, güey? ¿Qué me está explotando? ¡A la verga! Ok ¡Ah! Ya casi Mentira, mentira, mentira ¡No, no, 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 no! ¡Era otra manzana! Ok, tengo mi... Tengo esta cosa Tengo esta cosa Se supone que si me mata No me mata O sea, se supone que me regenero full Ok, tengo Taylor Swift de mi lado Le quedan 40 de vida, güey Le quedan 40 de vida ¡Ah! ¡Me hace mierda! ¿Qué? ¿Cómo que bleed out? ¡No! ¡Qué mamada, güey! ¡No! No sabía que tenía... Con razón me seguía pegando Aunque no estuviera tocándolo, güey ¡Qué asco! ¡No, hombre, güey! Era lo que llego hasta allá ¡Qué puta mierda la verga! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Frenzy Shade! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡No tengo casco! ¿Cómo que tiene dos fases Esta mierda también? ¿Qué? ¿Qué? ¡No es cierto! Tengo... Me estoy comiendo una manzana ¿Por qué? ¿Por qué a veces guanchotea? No entiendo ¡Pero déjame agarrar mi puta tumba! Me voy a quedar pegándole a la nada Hasta que aparezca Bueno, ya ni pedo Que me siga guanchoteando el perro ¡Ay, no! ¡Vete a la verga, güey! ¡Güey! ¿Por qué guanchotea eso? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? ¡Oh, my God! Dios mío, por fin ¡Vamos! Yo pensé que solo era matar al esqueleto Y terminó siendo un boss asquerosamente difícil, ¿eh? A ver, vamos a ver para qué sirve Essence of Eventide y Lord's Soul ¿Pero es para hacer armas o cómo? Ah, sí, mira, armas Armas Mi mascota ¿Por qué está viva? ¿No se está asfixiando? Bueno, voy a ir al Nether Pero primero voy a dormir Ok, vamos al Nether ¿Qué? ¿Esta araña se fue por el TP o qué chichota? Es que para descifrar cuál es la Soul Sand Ok, creo que a mi derecha hay Soul Sand O sea, como que se ve el color en el mapa, ¿no? Ahora la cosa es No sé si es para arriba, para abajo O para donde mierda Entonces Ese es un trabajo Para el martillo Netherrack Dust ¡Oh! Eh, acabo de conseguir de este, ¿eh? O sea, puedo hacer Soul Sand A la mierda Ahora para saber si está abajo o arriba Me da miedo Es que como no sé qué mobs va a haber aquí ¿Tengo para hacer Waystone? No, no traje para hacer una puta Waystone, güey ¿Y la Soul Sand? Tal vez es más abajo O bueno, dice que estoy a 30 bloques Mira, aquí hay Soul Sand Let's fucking go Hay como dos, pero está bien Verme ¿Cuál es la...? Ni siquiera veo la diferencia Entre la que es Soil Y la que es Sand Podríamos no haber encontrado nada O nos podríamos haber caído En el intento de llegar hasta acá Luego seguimos explorando acá Pero ahorita me urge hacer un arma Quiero probar Quiero hacer esa arma, güey Para sentirme ya satisfecha con hoy ¿Qué quieres crear? Una espada mamadísima Vas a ver, vas a ver Mira lo que vamos a hacer Pa, pa, pa Vamos a hacer un lingote con alma Bueno, ¿listos? Chan, chan, chan Salió Uncommon Pero mi duda es ¿Con qué la mejoro? Bloque de Iron Oh, wow, está cara Pero tengo bloque de Iron Así que me la pelan Con este y con este Es Uncommon Por favor, que me salga de acá Ay, que me salga cualquier cosa Mejor que uncommon En verdad no Que me salga Epic o Legendary Que me salga, por favor Nah, salió otra vez uncommon ¿Es en serio? ¿Por qué hace menos daño ahora? No salió Legendary No pasa nada Información Hacemos 12.1 de Attack Damage Que es lo mejor que podemos tener Literal Ah, es como un golpe No, sí, es como un Light Attack Y Heavy Attack A la verga Creo que esto está para ir a probarlo A las criptas ¿Y ese palote? ¿Cuál? Cuando matemos al del Nether Podemos hacer otra de estas armas Oye, no sé cuál sea la mejor Si alguien está viendo esto en YouTube Luego y saben Cuáles son las mejores armas La verdad fue todo un pedote Matar al Al Boss Entonces No sé cuánto me cueste Matar al del Nether Pero es que mira esto Mira ¡Pah! Absorción Y ahora pego con esta Mientras tengo absorción ¡Pah! 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 Perdón Ok, quiero más Pirita Y Netherita Había una Había una fortaleza Había una fortaleza En uno de los caminos Esto ya no es Pirita Me lleva a la verga Porque hay tan poquito ¿Cómo le ha...? Ok Vamos a hacer esto Creo que igual no hay mo... Crystal Cutlass Frost Spellblade Este se ve bueno, ¿eh? Espérenme Voy a... Voy a volver rápido Por comida Ok, tenemos mucha comida ya A ver, acá es donde estaba La bastión esa Luego... Y acá no había nada, creo La cosa ahora es... O sea, esto está... ¿Solo es un spawner? No creo No, si había... Te lo juro Tiene que haber más Yo recuerdo haber visto Más estructura Creo que solo es un spawner, ¿no? Wow, allá abajo ¿Qué hay? Mira eso ¿Hay cuevas en el Nether? O sea, arriba... No, arriba ya no va a haber Ni madres Donde algo me tire Te lo juro Hay un Wither ahí Soy clasista, chido Qué miedo ¿Eso será un mineshaft, entonces? Sí, ¿no? Eso va a ser un mineshaft El problema es que hay mucha lava Me da miedo caer en lava ¿Lo hacemos así a la verga, güey? Por si acaso... Mira, pa No seas troll Mucha lava, güey, nomás ¿Qué? Abajo solo es como un puto lago Como suena bien cagado esto A ver, si bajo acá ¿Hasta qué nivel llego acá? A ver, Firefly ¡Qué bonito! Pero está como un hit Se muere muy fácil ese, güey No, es puro puto lago de lava, güey ¿Qué me gusta? ¡Uh! Empezamos fuerte, güey Me dio tres ¡Vamos! ¡Vamos! No, este no es Me confundí ¡Oh, hay un hidrita! No, güey, no, güey Mi pico es eficiencia 4 Pero estoy usando el martillo Que es eficiencia 2, nomás ¡Uh! Sacamos un chingo de piri Voy a guardar todos los lingotes ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Ok, más polvitos mágicos Esto, esto La pila azuli Acá Pulverizer Lo voy a poner aquí Y... Entonces Entonces se supone que si meto ahí la... El ancient debris Me va a dar... Va a estar más chingón Me va a dar más Pues... Y luego lo hago... A ver Netherite scrap dust Lo esmelteo Bueno, el problema ahora es que Tenemos que encontrar un bastión ¿Cómo se llama? A ver ¿Compas? ¿Cawe? No ¿Se acuerdan que el primer día Encontramos Una cueva llena de arañas? Creo que era por acá Que luteé un chingo Y solo había arañas y spawners Literal No, no se acuerdan Ah, chinguenas ¿Qué es esta mierda, güey? Ya me dio asquito Pero bueno Dale Con lava No tengo lava Dios nos bendiga ¡Vamos! ¡No mames! Mira, ahí está Mira, voy a llevar más Quién sabe si lo voy a necesitar Para otra cosa Cracked stone bricks Stone bricks Smelt Ok Alright, bro Necesito piedra Espera, de hecho ya tengo piedra cocinada Ah, pues me falta hacer una puta brújula normal ¡Bam! Listo Ya tenía telarañas, güey No mames Bastión 600 bloques Voy a ir por acá arriba Mañana Mañana Si hacemos el boss Sí, mañana hay que hacer este boss Pero igual sí me gustaría conseguir armadura de nederita antes de Mira, varitas de blaze por fin No, veo una pija Mira, ¿sabes qué? Voy a poner aquí un waypoint Se va a llamar Spawner Blaze Porque está más fácil ahí que en una Que en una pinche fortaleza, ¿sabes? Bueno Tengo el waypoint del Del spawner Entonces ya sé que el spawner Por el spawner está mi camino a casa Así que me puedo ir por acá Como por mis huevos ¿Qué es eso? Ay, el puto El puto Wither ¿Cómo que vuela esa mierda? ¡Ah! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No mames! ¿Qué chingos pasó, güey? ¡No mames! El nether es del diablo, güey Estoy a 146 bloques Me fui para otro lado La verdad Quiero salir Solo quiero salir de este bioma Ahorita me vuelvo a acercar Ok Voy a poner la waystone por aquí Que parece haber paz Pero primero hay que hacerla Porque ni siquiera tengo No veo ni madres, güey Tenían torchas, ¿no? Ah, sí, sí tengo No mames que el bastión Está en la jungla Le pegué al que no era, man No mames que en la puta jungla El bastión ¡Oh! Mira, en mi defensa Estoy en un puto bastión En una jungla del nether Y descubrí que es Mi mayor enemiga La jungla del nether Estamos buscando El trim No, ¿cómo se llama? Bueno, la cosa Para poder hacerme armadura De netherita, güey Básicamente Powerbow, aluminio Esto Smithing tape No, pero esta no es, ¿verdad? Todavía no lo encuentro Tiene que haber mucho más loot, ¿no? O sea, esto no es todo Solo queda el oro ¿En serio? ¿Ya es todo? Soy clasista, chico Nah, es en serio Qué mamadota Qué depresión, bro Mira, según yo Eso que está allá enfrente Es un bastión De los De los Modificados Uy, no me sé Que aquí no hay cofres Por favor, dime que hay Un puto cofre aquí Nah Ruby upgrade Estoy encontrando Cosas Y justo Una pinche cosita Que sí me sirve Ah, la mierda Este bastión es enorme Ok, voy a poner Waypoint ¿Ok? Bastión Grande Así es Soy como una pinche princesa Necesito mis escalones Gracias ¡Ah, la verga! ¡La tenemos! ¡La tenemos, muchachos! Bien, y ni siquiera Tuve que llegar a esa mierda ¿Hay más cofres aquí? O sea, ¿puede haber más cofres Acá abajo? No, aquí ya no va a haber cofres, ¿no? Ahora no entiendo Cómo chingos bajé Estos son otros Estos son los otros Que no había visto, ¿no? Ok, quiero ver Qué hay en estos cofres Para ver si es worth Ok, otra vez Otra de esas Oro Ah, mira Esta es legendaria Me sirve, creo No sé Bueno, mira Cuando se acercan a mí Ya es más fácil Se están congelando Pobrecitos A ver, denme oro Imagínate Agua en el nether What the fuck Agua en el nether Ok, otra template Netherite Sapphire Ring 8% maximum health Papu, papu Valió la pena venir hasta acá Uh Ok, ok, ok Vámonos Vámonos del nether A la verga Ya está, loco Ya está De vuelta en casita De vuelta a casa Para hacer la armadura de netherita Primero que nada Tenemos que convertir Ese netherite 2 O lo que sea En netherite scrap Vamos Ok, voy a pedir Épico o legendario, loco Rare Menos uno de max health Chingas a tu madre Legendary, vamos Ok, god Frost resistance Knockback resistance Ah, que buena está Y mañana la encantamos Chingar a su madre A ver Pantalones Pantalones Casco Botas Épico hermano Sí, misión de mañana Claramente Encantar Pues miren Resumen De lo que hicimos El día de hoy En 8 horas De jugar Como viciados Bueno, minamos Hicimos máquinas Y luego matamos A una planta Hija de perra Que se sintió Como si estuviera jugando Elden Ring Luego matamos A otro boss Es que lo encontré Sin querer Que gracias a haber Matado a ese cabrón Pudimos tener esta arma Que está chida Porque mira nomás Absorción Y finalmente Fuimos al nether Descubrimos la jungla Del nether Que es una mierda Mi peor pesadilla Ahora Hicimos unos cuantos bastiones Y ya tenemos armadura De netherita Mañana la vamos A encantar Y lo más probable Es que ahora sí Vayamos por El boss Del nether Espero que se le hayan Pasado bien Viendo este Largo episodio A ver que tal queda Para Youtube Pobrecita la editora Lo que va a tener que resumir Vete a la ver Gracias amigos Si les gustó el video No olviden darle like Y suscribirse Y comenten Que otra cosa Les gustaría que hiciéramos Ya que son 380 mods Y pues queda mucho Por aprender aún Y eso es todo Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Youtube Tengo un pajarito Wey Vete a la ver Vale Gracias Gracias.